Hola mi banda de youtube pues aquí estoy en otro vídeo para este canal y en esta ocasión les traigo una nissan urban nv 350 de la luta 30 metropolitanos muy perrona la verdad y los créditos del mod son para jose carlos martínez por la urban y por edición del esquina waloco 98 un saludo a esos compás que se rifan con estos mods y espero les guste su adaptación a android ggxd y dejen su dedito arriba y también los invito a suscribirse a mi canal ya que su apoyo me motiva a subir más mods y también les mando un saludo a mis suscriptores y a toda la banda que ve mis vídeos gracias y sin más que decir veamos la urban y vámonos a dar un rol y escuchemos buenas rolas mi banda de youtube xd y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.